Proyecta Gerardo Priego 75.000 empleos en tres años. En foro de Coparmex, el candidato panista propuso destinar el 10% del presupuesto al desarrollo económico y una nueva relación con Pemex. Villahermosa, Tabasco, 4 de junio. En reunión con socios de la Coparmex Tabasco, el candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, proyectó en su gobierno la creación de al menos 75.000 empleos en los próximos tres años, para que la entidad deje el lugar 32 en la materia y se ubique en la posición 15 nacional. Durante el foro para el análisis de sus propuestas realizado en conocido hotel de la ciudad y moderado por el dirigente del sindicato patronal, Daniel Vázquez Díaz, el abanderado panista expuso que en su administración se destinará el 10% del presupuesto del Estado al desarrollo económico y turismo. En este tema, destacó que se dotará de infraestructura a los municipios que tengan atractivos turísticos. Además propuso construir la ciudad de las convenciones con una alianza entre iniciativa privada y gobierno del Estado, con lo cual los grandes eventos que lleguen a Villahermosa, no dependerán de la agenda del gobernante en turno. Seremos un gobierno promotor, el cual se reunirá con los organismos empresariales todos los meses, por lo menos una vez al mes, para revisar cómo va el pulso de la generación de empleos, que tendremos que hacer nosotros en el contexto y los empresarios dando los resultados de esos empleos, apuntó. Por la parte del gobierno, destacó que el impulso al empleo se dará con un programa para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas por parte de jóvenes de entre 17 y 29 años, además de incentivos fiscales a las empresas que den empleo o contraten a los jóvenes y a las personas con discapacidad. Priego Tapia planteó también que se requiere quitar esa relación amor y odio con Pemex y Tabasco, siempre bautizada por la corrupción, por lo que se requiere transparentar esa relación y ver a la parastatal de una manera diferente y que nos vean diferente. Hay que cortar esa anarquía alrededor de petróleos mexicanos con un compromiso de responsabilidad social y de inversión comunitaria, pero no a la mano para el político o para el lidercillo que es lo que desafortunadamente se ha hecho en los últimos años, aseveró. Gracias. Gracias.